Cuarto problema, gran destrucción para nosotros es esta tradición, tradiciones de cinco mil años, muy difícil cambiar la gente. Por ejemplo, tenemos en la India 200 millones de huacas que mueron naturalmente. Porque los hindos no matan, no comen. Huaca es sagrada. No puedo cambiar. Pero yo comía. Yo como. Está en Argentina. Porque aquí, huaca argentina no es sagrada. Así, muy fácil, muy difícil para líderes políticos, para cambiar esta tradición de cinco mil años. Pero hay un mental. Parte de esta tradición es pensamiento, filosofía, abstract y pensamiento abstract. Para éxito en informática, este pensamiento abstract es muy difícil. Por eso muchos indianos no solamente tienen éxito en este mundo informática, pero están disfrutando, están divertiendo. Por causa de esta tradición del pensamiento abstract. Por ejemplo, si le damos un juguete a un chino, él va a reproducir mil copias instantáneamente. Si le damos una idea para un indiano, él va a pensar, reflejar y ampliar como mil ideas. Este pensamiento abstract es clave para esta nueva sociedad de conocimiento. La última desafío es esta heranza colonial. En la India todavía tenemos algunas leyes de 1935 de ingleses. No cambiaron. Los ingleses colonizaron la India para unos 300 años. Esta colonización empezó en 1600 con una empresa que se llama East India Company en Qualcomm. Pero nosotros no estamos enojados con los ingleses, ¿no? Solo queremos divertir un poco con un poco de diván. Hoy en día, el hombre más rico en toda Inglaterra es un indiano. Laxmi Mittal. Laxmi Mittal. Laxmi Mittal. Laxmi Mittal. Laxmi Mittal. Él compró tres casas, incluyendo una del vecino de Prince Charles, para 400 millones de dólares. Y nuestra empresa, Tata Motors, Tata Group, compró hojas de corona de Inglaterra. Laxmi Mittal, laxmi Mittal. Flagler. Orgullo de ingleses. Agora esta en manos de los indianos. Ahora los ingleses Están comiendo curry Y para terminar Ustedes recuerdan Esta historia De tres precedentes Pediendo ayuda De Dios En 2009 Un empresario de la India Pegó una cita Con Dios Su nombre es Tata Tata Consulting Services Dios dio esta cita Y durante la reunión Dios preguntó Señor Tata ¿Qué ayuda tú quieres? Tata respondió Señor Dios Yo no necesito ninguna ayuda de usted Yo quiero ofrecer una ayuda para usted Nuestra empresa puede manejar para un terzo de costo Poso tranquilo Este es Puente indiano No es Puente chino Puente indiano Es abierto Y transparente Democrático Pacífico Comprehensible Y confiable Gracias Aplausos 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 Gracias.